Música Nací por un viaje que tuve que hacer acá a Punta Arenas y a Puerto Natales y me enteré, estaba en una librería, vi el libro de etapa roja de Carlos Vega Delgado y decía la masacre de la Federación Obrera de Magallanes y dije, oh, esto está súper interesante luego lo leí y dije, tengo que hacer una obra de teatro esto La habilidad con la que el cuchillo separa la piel de la carne y el cuero es un movimiento rápido y seguro la fuerza la determina el carneador cada forma es distinta y depende del valor de cada persona nomás morir y vivir como verticales o opuestas La obra parte haciendo un contexto sociopolítico de lo que ocurría en ese entonces después ocurre la historia de unos obreros también aparece la figura militar que estuvo presente en esta revolución y la figura de poder la figura de poder que explota finalmente siempre al obrero La muerte es una sola la diferencia entre una y otra muerte estriba en cómo se producen las circunstancias de la muerte, de cada muerte son las que mueven en nosotros los ocultos resortes de la compasión la tristeza, la ternura La obra soy uno de los obreros, Pinoza que propulsiona esta revolución al llegar acá sentía como la zona me hacía cambiar la zona me hacía entender a los obreros y la zona me daba la energía que ellos tenían la zona tiene una energía, aquí pasaron los sucesos aquí la gente luchó y dependiente de los años que pasen yo tengo una conciencia que la energía y los sucesos quedan en los lugares, queda la memoria yo ahora estoy viendo lo que ellos vieron respirando el aire que ellos respiraban entonces eso me ha cambiado, profundamente profundamente me ha cambiado, tanto como actor y como persona no sé, me siento muy distinto no sé, me siento muy distinto no sé, me siento muy distinto el aire que no diarmanes las Gracias por ver el video.